Sí, hay, desde luego, apertura. Siempre y cuando existan coincidencias, hace falta la reforma eléctrica, es reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados en contra del interés general, en contra de los intereses del pueblo. Esto fue lo que sucedió con la llamada reforma energética. Y cuando hablo de que se evadieron de actos de corrupción, hay pruebas. Entonces, lo que se está ahora proponiendo ni siquiera es en todo. Entonces, ahora, solo en lo que corresponde a la industria eléctrica, no nos estamos metiendo a reparar el daño que causaron con la privatización del petróleo. Entonces, no nos estamos metiendo en eso. Se están respetando esas posesiones, aún cuando hay incumplimiento. Hemos actuado de manera muy responsable para no dar motivo a que pongan el grito en el cielo diciendo de que vamos a expropiar y que no hay confianza para la inversión extranjera. Todo eso que utilizan, como en el caso de la industria eléctrica, las energías limpias para hacer negocios sucios. De modo que el PRI tiene que definirse. En el caso del PAN no se puede esperar mucho. No es justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares. Es un partido, desde sus orígenes, conservador. Incluso hay quienes han estudiado la historia del partido y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazifascista. Pero en el caso del PRI, si el general Cárdenas expropió el petróleo y luego el presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Ahora, ¿qué tiene que ver Alejandro Moreno con este pensamiento? Sí, votan en favor de las empresas o Rubén Moreira. Entonces, ¿por qué mencione al señor Rubén Moreira? Porque propone buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma dicen estar de acuerdo con seis. Si se ve, pues es un avance.